No, quedó mejor jugador McAllister. Quedó mejor jugador Moisés Caicedo. Sí, Caicedo. Yo no digo que sea malo Caicedo. Creo que solamente fue un robo. Fue un robo nada más monetariamente. Pero no digo que sea malo. Que fue un robo, sí. No vamos a meternos en ese tema porque te estás yendo por la tangente. Sí, te fuiste por la tangente. De haber dicho que Manuel Ugarte es mejor jugador que Moisés Caicedo. A vos te parece eso. A ver, a ver, a ver. ¿Vos me conocés también o no? A vos te parece que yo me voy a retractar. ¿Cómo te conocías de mi programa contigo? Por eso. Y para vos. ¿Yo me retractaría? A ver, ¿vos qué opinás? Sacá conclusiones. ¿Cómo me he retractado, Fabricio? Bueno, yo no, boludo. Pide disculpas. Pide disculpas, Fabricio. ¿Pero cómo vas a decir una burrada de esas? ¿Qué burrada es más jugador, amigo? Está en el PSG en Francia. Ahora la liga francesa es mala. Pero cuando estaba Messi era la mejor. Póngase, acuérdate. ¿Cómo ponían lo mismo? ¿Cómo ponían lo mismo? ¿Cómo ponían lo mismo? No, 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 no. Liga de granjeros, yo creo que... No, no dijo nada de eso, García. Estás inventando cosas como inventas en tu Twitter, Fabricio García. Fabricio dice, no, es que los argentinos, los argentinos no dicen nada. Solo para picarlos. Nadie dijo que... De hecho, hasta los mismos argentinos sabían que Messi iba a una muy pésima liga como la liga francesa. Una liga de granjeros. Es horrible, amigo. Es horrible. Nunca lo dijeron a eso. Nunca lo dijeron. Nunca lo dijeron a él. Todos lo dicen, amigo. Lo dicen después que se fue Messi. Lo dicen después que se fue Lionel Messi. Siempre lo dijeron, amigo. Pero me extraña el marketing de ellos. No sea mal. Que encima hasta tener un jugador como Messi te da realce a la liga. Ese es el problema del fútbol francés. Necesitan jugadores así. Acá el realce es otra cosa. Te lo digo así. ¿Qué es el realce? Quiero saber. Realce como que estás realzado. Estás con ganas de tener sexo. Ah, mira. Eres un realzado que te iba a fabricar. Yo sí, obvio. Siempre. Todo el tiempo. Perdón, amigo. Seguí que te corté. Pero bueno. Eso es lo que te decía. Yo no pienso que porque Messi haya estado ahí o haya jugado le hace una mejor o una peor liga. Simplemente hay que ver fútbol para darnos cuenta que la liga francés es una liga muy poco competitiva. Donde solo por el dinero que tiene y por la inversión que le meten. Es el único equipo que sinceramente compite. No nos tapemos los ojos, Fabri. Estás jugando en una liga. De las cinco grandes ligas es la más fácil. Sí, Fabri. Un solo minuto. Ojalá. Yo ya estaba jugando en la liga. ¿Cómo te ves, Sacho? Voy a estar acá. Te pregunto. Me dijiste, estás jugando. Yo no estoy jugando. No, pero amigo, por favor. Estás jugando Ugarte. ¿Te gustan más fáciles o no, Fabri? Sí, brother. ¿Te gustan más fáciles? A mí sí. Con tal de mojar el bizcocho, ¿qué me importa? No, la liga, amigo. Ah. Se va por otro lado. Se va por otro lado. Oye, pero, pero cierto, pero Ugarte, bueno, lo hemos dicho muchas veces, el tipo tiene que salir de ahí al PSG. Ahora sí coincido con Bocha. Yo creo que Caicedo es más que Ugarte hoy por hoy. Sin duda alguna. Porque para poder mostrar que eres más, justamente. Bocha, ¿vos vas más porro antes de arrancarlo ese stream? Pues te pregunto, nada más. Porque decís cada boludo ese. Decís cada boludo ese. Pero, weón, no. Es la única explicación. O estás mamado o estás porreado. No hay dos. No hay otra respuesta. Me encantaría estar porreado, hermano. Bueno, pasa por este video. Preguntémosle a la gente. Es que esto no lo responde a mí. Es que la gente es imparcial. Me gusta. No público uruguayo y no público ecuatoriano. Público chileno. Yo soy más imparcial, amigo. Caicedo es más que Ugarte. Queremos ver del chat de Quintana. ¿Quién es mejor? Esto no es mejor. O Ugarte. Ya. A ver qué dice el chat. A ver. ¿Por qué chat de Quintana solo? Es imparcial. ¿Por qué? Y el mío. El mío está lleno de argentinos. Así que tranquilamente pueden. Pero por lo mismo, a lo mejor te pueden tirar hate, pues, amigo. Responder por hate, puede ser. Acá dicen. No, Lerma. Hay un colombiano, Lerma. Eric Pulgar. No, pero amigo. Basta, 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 basta. Se despiertó acá el chat. Se despiertó, se despiertó. Eric Pulgar. Moisés me ponen acá. Moisés. Ugarte titular en cualquier equipo del mundo. Para mí, yo comparto. Acá estamos, mira, empatados. Ugarte y Caicedo están empatados acá. Los que hablan en serio. Vamos a hacer una encuesta. Hacemos una encuesta. Hacemos una encuesta acá. Caicedo sacó ventaja. Solo una cosa. Voy a apagar stream en mi canal. Así que vayan al canal de Fabri. Porque no se me escucha bien. Está mal el audio. Hay un tema con el audio. Vengan al mío, si quieren. Vengan al mío que así toma más gente. Vengan para que yo no los voy a recibir. Así que vayan para donde Fabri. Yo no los quiero acá. A nadie. Bueno, vayan a donde Fabri. Donde Fabri, no vayan. Váyanse al... Somos familiares, aparte. Tienen que venir directamente a mí. Es algo bueno. Hasta mi gente que se va allá donde Fabri. Chau, los que están acá. Chau, chau. No los quiero acá. Me quedo con los de TikTok acá porque está mal el audio. Bye. Caicedo o Ugarte voy a poner. Voy a hacer una encuesta en YouTube. Acá ganó Caicedo, querido Fabri. ¿Te hiciste ya la encuesta, brother? No, pero lo que están escribiendo. Ya, voy a hacer la encuesta. ¿Por qué no estás haciendo esa comparación? Hasta eso llegó muy Caicedo. No, sí. Es más, es más. Yo te lo puedo decir muy, de verdad, imparcialmente, weón. Yo creo que es más Caicedo hoy día. Hoy día. No sabemos lo que nos depara el futuro. ¿Cómo era la encuesta en Twitch? Pulp. P-O-L-L. P-O-L-L. Fabri, incluso con la temporada que está teniendo Moisés Caicedo, porque la diferencia es que el uno juega, el otro no. Eso. Eso. Está, pero por eso voy a decir que uno es mejor que el otro. Sí, hoy día sí. Ahora, otra cosa es decir quién es más talentoso, quién tiene más condiciones, eso ya otro análisis es más difícil. Pero ahí hasta podríamos meternos a debatir, porque yo te digo, la temporada 2022, 2023 que estuvo Moisés Caicedo, hasta el día de hoy no la tiene Ugarte tampoco. Sí. Una temporada así, de ser seleccionado el mejor jugador del equipo, por las increíbles actuaciones a lo largo de la temporada, es algo que Ugarte no tiene todavía en Europa. Y hablamos de la Premier League, no de la Liga de Francia, perdón. Ugarte quita, asiste, genera fútbol, rompe fútbol, es un tipo bien completo en el medio, muy necesario. El tema es que está jugando en un Chelsea que lamentablemente no da pie con bola, que es uno de los equipos más decepcionantes de la Premier actual para el plantel que tiene y la inversión que tiene. Y teniendo a Jackson adelante, amigo, es imposible que puedan hacer algo. ¿Qué tipo más malo? Mirá, estoy tirando, puse Caicedo Ugarte, el primero sí es Caicedo, el segundo no es Ugarte, porque ya lo dices, le hice mal, pero igual quedó. Por ahora va ganando Caicedo, si la gente entendió esta encuesta, la tienen que entender, porque es un huevo. A ver, lo reitero, Caicedo Ugarte en YouTube está, sí viene a ser Caicedo, no viene a ser Ugarte, ¿está? Y acá en Twitch sí la estoy haciendo bien, creo que quedó, pero está pensando. Acá ganó Caicedo 80-20, querido Fabri García. ¿80-20? No quedó. Goleada, goleada, eso lo llamo yo goleada. Sí, acá también, acá también ganó el tuyo. Y acá trolean mucho Caicedo por lo que hemos hablado, tampoco es que está un tema... Seamos serios, yo entiendo perfectamente que se puedan burlar lo que quieran, porque claramente no ha sido la temporada que todos esperábamos de Moisés Caicedo. Sí, el monto, amigo, sí, eso es todo. McLovin, perdón, un segundo, perdón. McLovin, mandame al Instagram, mandamelo, perdón, nada que ver, perdón. Acá se trata del precio del jugador, acá se trata de, dejemos el precio a un lado, el precio lo ponen los equipos, la gente que hace los negocios. 50 a la hora, amigo, 50 a la hora, buen precio. Hablemos del fútbol, de la calidad, y ha demostrado más Moisés Caicedo que Ugarte, no nos tapemos los ojos. Yo tengo que reconocer que probablemente el 90% de la selección de Uruguay es mejor a la selección ecuatoriana, línea por línea, jugador por jugador. Pero en un puesto en específico, Ugarte, Caicedo, Ugarte no es mejor que Moisés Caicedo. Es más, yo creo que, es que sabes que Bocha, yo creo que justamente el hate que le pueda llegar a caer a Caicedo es por el tema del valor. Entiendo también que hay que quitar eso, pero si Caicedo hubiera costado 60 millones de dólares, 70, te juro que sería un análisis bastante más objetivo por parte de toda la gente. Nadie habla, nadie habla, otro más, Enzo Fernández, un sobrevalorado, un sobrevalorado. Campeón del mundo. Sobrevalorado, ¿qué me importa? ¿Me vas a comparar? ¿Pero me lo vas a robar con campeón del mundo siempre? Ya hace años, hablemos de la actualidad, hablemos de la actualidad. Es que ese es el tema, va a robar... Va a ser campeón del mundo él. Va a robar toda la vida con campeón del mundo, pero tú también robas con tus cuatro campeonatos, amigo, y son de hace tiempo. Mirá la cola, mirá la cola. No, yo no voy a estar mirando a un hombre, amigo, basta. ¡Uy, mira qué guapo! ¡Qué guapo! Sí, 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 sí. Esa sonrisa hermosa. No, acá en chat dicen es de familia, no, pero amigo, no. Te agarro mamado, ¿sabes? Como te dejo. ¡No! Pero fue a Ori García en una isla. Hace tres meses me veo una mujer. Y lo primero que ve esa bocha caminando así. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Lo parto al medio. Está loco, güey. ¿Boscha, opiniones? Sin palabras. Dios, distancia. Distancia, por lo menos 50 kilómetros lejos de mí tiene que estar Fabricio García. O sea que si Fabri algún día cae en la cárcel, protegeré a mí. Pero, pero, bocha, tres meses, tres meses en una isla. Sabemos que nos vamos a morir los dos. ¡Ah, ni mierda! ¡Mierda! No, vamos a morir los dos. Va a quedar entre los dos, nadie se va a enterar. ¿Quién hace primero de mujer? Prefiero morirme antes que pasar en una isla con este señor. No, no, pero imagínate. Van en un avión. Mira, nos juntamos los mosquetemos. Nos juntamos, vamos a España a ver a Juan. Yo me quedo allá y ustedes viajan a Sudamérica de vuelta. Y el avión lamentablemente cae. Pero ustedes sobreviven en una isla. Y saben que van a morir. Porque están con heridas graves y todo. Pero han pasado tres meses. Y tiene que pasar lo que tiene que pasar. O no, Fabri García. Y sí, bocha. Va a quedar entre ustedes. No le van a contar a nadie. No, no es secreto. Si nos llegan a rescatar, nadie se va a enterar. Hago un libro como que yo te di de beber, te di de comer. ¿Dónde la chota? Te hice la merienda. Te di el desayuno. La lechita caliente. Lo cuidaba. Era mi hermano menor. Claro. Salí de acá, Uruguay. Y poníte a hablar de fútbol. Pero bocha. ¿Por qué nerviosismo, amigo? No, porque son preguntas con doble sentido. Pero yo sí me iría con ustedes a una isla. ¡Epa! Con el señor Juan. Y con el señor Fabricio. Yo creo que no duramos más de dos días vivos. Sinceramente. ¿Quién sería el primero a ser sacrificado? Yo creo que sería Fabricio. Yo también no lo aguantaría. Me matarían. No, jamás. Traidores. Me matarían cuando esté acostado, aparte. Me comerían. Me comerían. Sin dormir tres días. Miren que si me comen, se van a intoxicar. Se los quiero decir ahora. Yo les digo ahora. Si me van a comer, se van a intoxicar. He comido cosas peores, amigos. Así que no. Sí, sí, sí. Hablamos de fútbol. Hablamos de fútbol. Sí, sí. Yo quiero tirar una lanza. ¡Epa! ¿Es de tirarla, Fabric? ¿Es de tirarlo, no? Por él. Ah, ya. Voy a hablar un poquito de él. No sé si vieron lo que pasó ayer. Sí, yo vi. Cagoneó otra vez, como en todos los momentos importantes, el señor Cavani. Yo no sé si cagoneó. Yo quiero decir una cosa. Ustedes vieron que me lo han comparado siempre con Suárez y ustedes me dicen que hay que llevarlo a él ante que a Suárez a la Copa América. Sí, yo lo llevo. He escuchado varios. Yo llevo a Merentiel, amigo. No, no. Yo llevo a Suárez. Yo lo banco mucho a Cavani. Esto es fanatismo igual, amigo. Pero no es fanatismo, amigo. Sí. Suárez no te va a romper al. No, no es igual. Justamente, de hecho, lo comentamos la otra vez que si fuera la posibilidad de Bielsa, Suárez tiene que ir por lo menos a la banca. Sí o sí. Suárez tiene un mano a mano, no lo erra. Exacto. No sé si hoy día, pero lo del penal te la banco. La calidad no se pierde. La calidad en el mano a mano no la perdés. Podés perder en velocidad. Pero la técnica no la perdés. Sí, no. Y banco lo de los penales. En momentos importantes, Suárez no va a cagonear, amigo. Yo no digo que cagoneo Cavani, porque hasta me cierro penales. Sí, pero es que ¿sabes cuál es el tema de Fabri, querido? Que si hubiera convertido el penal, el primero en decir, mira acá, la jerarquía, la categoría, hubiera sido tú. Entonces, creo que hay que tener una vara, y se entiende porque somos creadores de contenido, pero hay que tener una vara equilibrada, querido. Pero por error un penal, amigo. ¿Vidal no ha errado penales? No ha errado penales. No, un montón. Pero tú, de hecho, en la Copa América del 2016, la que está acá, erró el rol en la tanda contra Argentina. Y Chile finalmente terminó ganando. Pero a lo que quiero ir, querido, es que si hubiera hecho el penal, estaría diciendo, oh, el hacerle Uruguay, el agarra charrúa, y por un penal. Entonces, déjame cuestionarte lo mismo. Yo te dejo, pero creo que agarrar el primer penal. El tipo agarra el primer penal. Se le ataja al arquero, que es un muy buen atajador de penales. Sí. Porque acá está el tema también, ¿no? ¿Es error del que patea el penal? ¿O acierto del que ataja el penal? No, pero son de los dos, amigo. Es los dos. Es un parte de todo. Es parte de todo. El tipo es por los que... No hay un solo futbolista en el mundo que no haya fallado un penal. A ver, que haya cobrado más de tres pines. No van a decir, hubo este que pateó dos y los dos. Hasta Messi, amigo. Maradona lo erraron penales. No, es parte del fútbol. Messi también erró acá, por si acaso, en la final. Y, ¿sabes qué? Hay gente que dice mucho y que se entrenan los penales y todo eso. Pero el otro futbolista, decir que... Un futbolista que no llegó a ser profesional, pero que llegó a competir y a jugar en... Juan. Juan Sandoval. Ya decía, eso es un mito. O sea, no se trata de ir a entrenar el penal, sino de trabajar en la seguridad. O sea, en cómo vas a ir en ese momento. Y en esta, Bocha. En esta. Y vas a hacer eso. Es que eso es lo que tienes que entrenar. Porque de ahí cómo se cobra el penal y qué ángulo... Pero hay unos mejores pateadores que otros igual. Es que aparte está la técnica y todo, pero hay jugadores que ni siquiera entrenan porque no les importa. Porque justamente el prepararse tanto, también los saca un poco de concentración. Te aseguro que el loco breu no se preparaba de acá y el tipo... Se me vino a la cabeza, loco breu. Tienes que estar mentalmente preparado para lo que pase. Así hayas anotado o así te hayas equivocado. Porque imagínate que te equivocas un penal decisivo. Toda la carga que debe caer como futbolista después de eso debe ser una locura. Y ellos... Y lo habló tu uruguayo, que incluso te iba a mandar ese clip. Federico Valverde. Que él no quiso patear el penal en la tanda contra el Magno. Manchester City. Y él reconoció... A ver, él es valiente reconocer y le aplaudo a Federico Valverde. Me sorprende cada vez más el pajarito. Pero cagonió. O sea, el man dijo, sinceramente, yo me paré ahí. Fui donde el cuerpo técnico y les dije, yo no puedo patear un penal con tanta importancia. Por favor, mándenme más abajo. ¿Cagoniar? ¿Cagoniar o decir... Lo patee otro? No sé si se cagonió. Oigo que haga cagoniar un uruguayo. Estaba calambrado, estaba cansado. Todos los humanos nos cagoniamos para todas las cosas. ¿Qué tiene de malo cagoniarse? Lo que pasa es que el uruguayo no te va a aceptar la palabra... ¿Es la palabra cagoniar o es la palabra... Es la palabra cagoniar, brother. ¿Vos sabés? Sí, todos nos cagamos. Y eso es verdad. Todos nos cagamos la vida. Lo comparto totalmente. Hace poco me cagué en algo que creo que me cagué y estuve mal. Totalmente que sí. Y es verdad. Y me quedó la sensación de decir, me cagué. Y si yo siento que me cagué, en verdad, psicológicamente me hace mal. Por eso yo digo, no me cagonié. Pero capaz que me cagonié. Estoy pensando en Valverde que no tiene nada que ver con mi vida, pero pensando en algo que yo me cagué. Pero viendo lo de Valverde, no tiene nada de malo. ¿Pero sabes cuál es el tema? Que si hubiera perdido la tanda de penales, yo no sé si lo hubiera dicho. Y si lo hubiera dicho igual, le hubieran caído muchas críticas. Sí. Ese es un tema importante. Sí. Yo por eso, yo te lo comenté. Bueno, yo no estuve en ese programa, pero lo hablamos después. Que me extrañó que Valverde no pateara justamente. Estaba muy cansado, muy acalambrado. Un tipo que de igual manera tuvo un segundo aire en el segundo tiempo extra. Y el tipo fue la figura del partido. Y tiene buena pegada. Y me extrañó no haberlo visto. Y ahora que Bocha dice lo que está diciendo, me hace sentido. Yo también creo... Fueron declaraciones de él. Él dijo incluso después que es algo que él espera no vuelva a suceder. Que él espera poder trabajar. Porque es lo que hablan. O sea, trabajan para eso. Para prepararse para una situación como esa. Son futbolistas profesionales. O sea, son... Pero ¿viste lo que dijo Ancelotti? Primero que ese jugador es instituible. Pero Ancelotti habló hace un tiempo. De que a Valverde le falta tenerse más fe. Tener menos humildad. Tener menos humildad. Ser más atrevido. Pareciera que todos saben que es bueno menos él, muchas veces. Ser más atrevido. Y tenerse más confianza. Sí. A mí me extrañó no haberlo visto. Pero, por ejemplo, el tema de los penales ya. Puede que haya cagoneado. Pero, por ejemplo, igual... Quiero poner otra perspectiva. Para la tanda de penales justamente de estas Copas Américas que está acá. Yo me acuerdo que en un momento iba Biglia. Jugador argentino. Cagado entero. Vanega. Pero tú lo veías antes. Ahora, claro. Con el diario del lunes es más fácil analizar esos pequeños detalles. Pero en ese momento, con Vanega me pasó. No, no era Vanega. Sí creo que sí. Estaba cagadísimo, amigo. Cagadísimo. Este lo falla. Y lo falló finalmente. Entonces, al final, cuando no estás seguro, no patees nomás. Entonces, creo que realmente puedes generar... O te puedes criticar por ser cagón. O tú puedes darle un factor positivo a tu equipo porque a lo mejor vas a fallar finalmente. Entonces, hay que ver bien por dónde lo analizamos. Ahora, claro. A un uruguayo es difícil porque, por lo general, está el tema de la garra charrúa, de la actitud. Decirle cagoneo no te lo va a aceptar, bochita, por un tema de la idiosincrasia de cada uno, de lo intrínseco del uruguayo. Pero qué bueno es lo reconocido en ese sentido. No dijo yo cagoneé. Pero el tipo, obviamente, tú lo lees entre líneas y lo puedes concluir. El tipo dijo, no, me atreví a patear y listo. Igual es raro, ¿eh? Pero te digo, no tiene nada de malo porque él reconoció, además. Y ahí es lo que regresábamos. El tema de los penales, de que no se trata de entrenar, sino se trata de entrenar acá, antes de patear un periódico. Y debe ser complicado también para él. ¿Vos te imaginás, boludo, ir caminando esos metros que caminas con la pelota agarrada, con la pelota, caminando hacia la pelota, digo, a patear ese penal? ¿Cuánto se te puede pasar por acá? Pensamientos. Y hay gente que le gusta eso, ese minuto. Le gusta ese minuto mucho y a otros no. Se le puede pasar eterno. Y te quiero poner un ejemplo que pasó recién. Póngamelo todo, Chita. En Uruguay se jugó la final de la Copa Sudamericana y Alexander Alvarado, futbolista de Liga de Quito, erró un penal que pudo costar el campeonato. Entonces, ahí está la cosa, ¿cómo te manejas en ese tipo de situaciones? Un penal tan decisivo, te equivocas, tu equipo pierde. O sea, pierdes dinero. La hinchada que se pudo. O sea, porque económicamente es un penal que te quita plata, no hay que entenderlo. O sea, el campeón gana un premio, el subcampeón gana otro premio. Tú te equivocaste el penal que perdiste, quedaste en segundo lugar. Más, todo el cargo de la hinchada detrás, de que por tu culpa no son campeones. Tus compañeros lo mismo, porque se sacaron todo el partido, el cuerpo técnico, lo que sea para planificar. Entonces, todo está en ese momento. Y eso es lo difícil de los penales. Y hay que saber patearlos, hay que estar mentalmente preparado para ir a cobrarlos. Y depende de la instancia también, ¿no es lo mismo una final que, no sé, cuartos de final o un partido amistoso? No, pero vos decís que el jugador, desde que parte de la mitad de la cancha, ¿ya sabe a dónde va a patear? Yo creo que no. Para mí sí, para mí sí. Algunos sí, algunos no, depende. Hay algunos que ya lo tienen claro. Pero ponte tú, es que también leen a los arqueros. Hay muchos que ya están predispuestos a patear un lugar. Para mí ya están dispuestos. Vos decís que van a tomar la decisión en el momento que va a agarrar la pelota, Quintana. Para mí ya la tomó un metro antes. Pero imagínate que el arquero, ponte tú, se carga a un lado. O está, no sé, está marcando la cancha a un lado. El tipo puede cambiar la decisión. Si es lectura también del momento. Yo creo que va predispuesto a patear a un lugar, pero no necesariamente con la decisión tomada. No todos. ¿Vos qué harías? ¿Ustedes qué harían? Epa, buena pregunta. Yo esperaría hasta el final, leerlo hasta el final al arquero. Yo creo que sí iría un poco preparado. Principalmente lo que he visto que hacen muchos jugadores también es que estudian al portero. Y el portero estudia a los jugadores. Claro. Además, es zurdo, es diestro, porque si es que eres zurdo, tienes más fácil la posibilidad de lanzarte a la izquierda. Dice que le pega mejor a los zurdos, dice que le pega mejor a la pelota para mí, ¿verdad? Bien, ajá. Entonces, yo sinceramente ya iría con una decisión. Capaz al último cambio, pero ya... ¿No? Yo no. Yo esperaría hasta el final. Sin decisión, yo siento que me... Peor, a mí me pasaría lo mismo, claro. Ese rato, uf. En cambio... ¿Sabes qué me pasa? Ah, disculpa, Bochita. Te interrumpí, perdón. Ya vas con un plan, tipo, la voy a picar, o al ángulo, o fuerte, al medio, lo que sea. Es como hasta como que te da más tranquilidad. Porque en cambio, si es que vas literalmente en blanco y el rato que pones la pelota dices que vas a patear, uf. Yo la mando al cielo, ¿verdad? Yo prefiero, preferiría, mejor dicho, eso por el hecho que si yo dijera ya, voy a patear a la derecha y arriba, a lo mejor estoy diciendo dentro de mi cabeza, ¿estaré subcomunicando que voy a patear ahí? ¿Me está leyendo el arquero? Prefiero, por eso, llegar con una decisión sobre el final y así... Igual hoy se estudia. Se estudia aquí. Sí, totalmente, totalmente. Pero de repente una mente intranquila puede llegar a creer cosas que a lo mejor no están pasando. Y, por ejemplo, en mi caso en particular, yo creería que estoy exponiendo de manera inconsciente a dónde voy a patear. Si es que ya lo tengo decidido. No sé si se entiende. Entiendo, pero ¿no es lo mismo también tener un arquero como el Dibu Martínez? No sé, yo prefiero a Claudio Brago, si este va a estar al arco de mi equipo por lo menos. Pero ambos son muy buenos atajadores y por lo mismo, prefiero esperarlo hasta el final. Pero no es lo mismo un arquero que otro también. Te va a poner más nervioso. Vos sabés que hay arqueros que no atajan en penales. Exacto, Anko. Y lo sabés. Sí, sí, sí. Pero eso es un mito de que te va a poner más nervioso. No, brother, estás loco. ¿Sabés qué me pondría más nervioso? ¿O qué me pondría a mí más nervioso? Que en vez del Dibu me tape un penal Iker Casillas, porque es mil veces más calidoso que el Dibu. El Dibu que baile y todo lo que tú quieras es bien bonito. No, pero ataja penales el Dibu, brother. Me daría miedo a un portero, no que me esté bailando ahí, un portero que tenga su trayectoria. ¿Cómo me estás hablando en serio? El Dibu Martínez es tremendo atajador de penales, boludo. De penales sí, solo penales. Es, pero es un tipo provocador, o sea, más allá de lo que quiero llegar es... Y bueno, te vas a entrar, te saca... A mí dámelo. Yo creo que... Te vas a entrar, se te mueve, te pone nervioso. Vas a entrar, vas a entrar, por ahí guataja, tipo. Te entra psicológicamente. Hay jugadores que dicen que los arqueros se ven gigantes, por ejemplo, creo que, no sé si era Vidal, que hablaba de un arquero, puede ser, no sé si Julio César, no, no, o Chiquito Romero, Chiquito Romero. Otro. Tremendo atajador de penales. Y Ibai decía, oye, este tipo se veía gigante. Por suerte Chile pudo ganarle las Copas de América Argentina con él al arco, pero los jugadores decían, hermano, es gigante este arquero. O sea, ya tú no sabes por dónde va y por qué es gigante. No tanto por un tema de estatura, sino que por cómo cubre los ángulos, los distintos espacios del arco, por la actitud que tiene. Yo creo que el Dibu Martínez se ve gigante para cualquier jugador en ese sentido. En todo lo que... De la amplitud de la palabra gigante, amigo. Yo creo que en los penales le va a pasar. ¿Quién es el mejor portero tapa penales que ustedes vieron? Hay varios. Por ejemplo, yo he visto a Tafarel. No, no. Había Goiz Cochea. Goiz Cochea, el que era argentino. Claudio Bravo, por supuesto. Está el Dibu hoy por hoy. Y tiene que haber un par más por ahí, pero son los que yo me acuerdo rápido de ellos. ¿El Rochette? No, pero ¿cuántas definiciones de penales ha tenido Rochette? Escuché. Lo estoy terminando, amigo. Lo estoy terminando. Aparte, ¿viste lo que dijo Bocha? Rochette. Lo estoy terminando. Te estoy escuchando. Me da que tenés un micrófono. Aunque hable bajo, te voy a escuchar igual. Bocha. Acá dice el chico. Chilaver, dicen por acá. Uh, Chilaver. El Chila. El Chila es una especie de Dibu. No pateando, porque creo que pateando, creo no. Pateando en un monstruo, Chilaver. Pero en hacerte entrar en guapo, es una especie de Dibu Martínez. Dibu Martínez es una especie de Chilaver. Sí, pero Chilaver atajaba igual en los 90 minutos. Dibu no ataja tanto en los 90 minutos. Ah, Chopa. Vos decís que... No, es buen arquero. No seas malo. ¿Le parece mal arquero el Dibu, de verdad? No es mal arquero. No es mal arquero, pero tampoco es tan bueno. No está dentro de los 5 mejores de la Premier desde mi punto de vista. Y no está top 10 en el mundo tampoco. Top 5 de la Premier, sí. No sé. Top 5 del mundo, no. Top 5 de la Premier, no sé. Hay varios antes que él. Pero es una discusión que no vamos a llegar a ningún lado. Pero atajando no es tan bueno. En los penales, no me gustaría enfrentarlo nunca. En penales te gana. En penales te gana. En penales te gana. Argentina si va a penales. Argentina si va a penales te gana. Me decían lo mismo de Romero el 15 y el 16. Entonces, por eso te digo que no lo sé. Pero no me gustaría enfrentarlo. Es buena esa la que decís vos igual. Ustedes le ganaron a un arquerazo. Y Chiquito ha mejorado ahora con el tiempo. Ahora es otra cosa. Sí, ha mejorado con el tiempo. Sí, sí, sí. Pero en ese entonces no era un mal arquero. Desde mi punto de vista, por cierto. Para otros había otros mejores. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Opinión de cada uno. Pero siento que como te digo al Dibu para darle una. No me gustaría enfrentarlo. No, en penales no. Preferiría evitarlo eso. Igual el Chiquito Romero, él mismo se cagó la tumba creyéndose que era intocable la Argentina. Hay un video, me lo mostraron hace un tiempo, diciendo como que él era titular indecutible. Dicho por él, en el momento que era titular de la selección. Ya. Esas cosas no las podés decir. No, es complejo porque después te puede pegar fuerte el tema. Es una falta de humildad, claro. Aparte te pega con los huevos como para los compañeros también. Sí. Acá me dicen con Barovero que era de River, si no me equivoco, ganaba en esas copas de los argentinos. No sé. No hay cómo saberlo. Barovero que era de River en el 2015. Sí. Que después se fue a Monterrey, ¿no? Atajó en Peñarol Barovero. Yo estoy errado. Buen arquero, Barovero, buen arquero. En Peñarol anduvo espantoso. Estoy casi seguro que es el Barovero que anduvo. Llegó a viejo a Peñarol. Que alguien me lo pueda confirmar. Es el Barovero que llegó en Peñarol, estoy seguro. Fue al Mundial y todo, Barovero. Estoy errado. A mí me gustaba Barovero, un buen arquero. En River me gustaba mucho. Y estaba en México también, no sé si lo dijo Bocha. Marcelo Barovero, ¿no? Y si no me equivoco, todavía está en México, ¿no? Capaz le estoy errando. Si me apuran, todavía está en México. Lo voy a buscar. En Peñarol, eso sí, no sé. Baroveo, con B corta, va. Marcelo Barovero. ¿Qué es este? Juega en Argentina. Ah, no, no, no. No es Barovero. Lo vi en un partido el otro día entonces, pero tiene que haber sido Argentina quizás. No. Jugó en Peñarol. Jugó en River, donde estuvo cuatro años. Polonia. Polonia. Polonia que yo estoy diciendo que fue al Mundial con Argentina. Barovero me encanta, tremendo arquero, Barovero. ¿Hasta cuándo las mentiras, Fabri García? ¡Hazte cargo de tus mentiras! ¿Cómo me queda esta ropa, Jalú? Bien, 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 bien. Team Sangre. Voy al baño. Vengo todo a salpicador. Team Sangre, mi querido Fabri García. Imagínate ser o convivir con Fabri García todos los días presencial. Yo creo que este tipo debe ser un tipazo presencialmente. Yo creo que se preocupa de que, no sé, si le invita a su casa, de que duermas bien, de que comas bien. Yo creo que se preocuparía de muchas cosas. O sea, como que sería paranoico de que todo esté en orden y... Supieras ser un desastre, pero el resto todo ordenado. Sí, sí, sí. Se preocuparía de que... Sí, sería un... Lo criticamos mucho, pero Fabri es probablemente el que mejor corazón tiene de todos nosotros. Yo creo que sería un buen anfitrión, como dices tu buen host, yo banco, sería un buen anfitrión. No sé, que tengas todo, la frazada, ¿cómo se dice? La ropa de cama. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Yo creo que sería un muy, muy buen... Te tendría listo. Por ejemplo, te vas a quedar en Montevideo un par de días. Ya te dejaría el sofá listo, pero con toda la comida... Pero con él, pero con él acostado. Ese es el único problema de convivir con él, que de pronto te levantas, abres los ojos y lo primero que ves en el día es a Fabri con su cara. Ahí con intenciones que no sabes cuáles son. Sí, no, hay que tener cuidado con Fabri García. Es un guay lindo. Tuve el chance de estar el año pasado. Es un país muy bonito, muy tranquilo. Tuve el chance incluso de viajar de una punta a la otra, porque llegué a Colonia, en el bus que te cruza desde Buenos Aires, y me tocó un viaje de unas seis horas. Se me mutió, bochita, se me mutió, se me mutió por si acaso. Ahí está, ahí volvió. Ah, claro, fue porque te dejaste, fue porque te dejaste. ¿Fue hasta la punta? ¿Te gusta la punta, no, bocha? Gracias, amigos. Todo lo que dicen ustedes es todo facto, los escuché a todos. Es todo falso, es todo falso, no falso. Todo falso, todo falso, todo falso. Oye, el más facto de todos fue la que tiraste de... Ya hay dos factos, que tengo un buen corazón, pero en mi vida suena cagada. Oye, acá la gente pregunta por el invitado, hoy día no va a haber invitado a muchachos. Había un invitado chileno, pero lamentablemente avisó sobre la hora de que no podía. Abandonó como todo chileno que tiene. Abandonó. Pueden decir quién era, porque yo no tengo ni idea. No, no, abandonó como Garte hoy día, como Darwin en la Premier, como Darwin en Europa League, como Cavani ayer también, como Merentiel ayer también. Como los futbolistas chilenos en Europa en estos últimos años. Sí, no, pero tenemos... Me decimos, el único chileno que descendió en la Premier, amigo. La puta madre. Todo mal. Pero por lo menos está jugando, porque en el Villarreal no jugaba, así que algo es algo. Sí, 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 sí. Y había otro... Alexis, bueno, ahora que se va del Inter, que fue campeón por lo menos, así que... De lo poco que hay... ¿Dónde se va Alexis? No se sabe, está sonando muy fuerte en River y en Flamengo. ¿River? Sí, es que ya jugó en River en el 2004, no, no, muchas veces jugó, pero jugó en River. Pero yo creo que también está sonando... Él quiere estar en Europa, yo creo. Para River sería una contratación de puta madre, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí, para cualquier equipo. Y él es muy querido en River porque... ¿Pero lo puede pagar River a Alexis Sánchez hoy? ¿Qué edad tiene? Está grande ya Alexis Sánchez, ¿no? Tiene 37. Debe tener como 35. ¿Pasa que viene de un nivel importantísimo a River? Estaría bueno, o sea, para cualquier equipo estaría bueno. Yo creo que a Alexis lo quieren igual en... Aparte que tiene una muy buena trayectoria, lo quieren bastante, sigue vigente, me parece. Y él tendría que ver si le gustaría ir a River, a Flamengo, o si quiere seguir en Europa en un equipo quizás de segundo orden. Un tipo Udinese que ya jugó ahí, donde la recontrarrompió antes de Barcelona. Puede jugar de repente en Turquía, le han llegado alguna oferta. En Italia... En Turquía pagan muy fuerte. Y en Turquía se vive el fútbol muy, muy lindo. Es raro en Turquía, ¿viste? ¿Pero desde cuándo se puede ser así tan protagonista? ¿Cuándo fue el último gran año de Alexis Sánchez? En el... A ver, es que sí, bueno, podemos ver el prime del Arsenal. Pero un año así donde fue... El año pasado fue bueno, ¿eh? Fue bueno el año pasado en Marsella. Estuvo bastante bien. Fue bien protagonista. Lo que pasa es que el Marsella no es un equipo que tenga una muy buena plantilla y que vaya a luchar por cosas importantes. Pero creo que tuvo un muy buen año para lo que venía mostrando en el Inter anteriormente, en el primer paso que tuvo. Y atrás... No sé. La verdad no sabría decir. ¿Te vienes acá en el chat? ¿Me ayudan? Pero no tiene. O sea... Pero no es un jugador que no tiene minutos. ¿Tiene? En el Inter sí, pero ha sido de banca toda la temporada, amigo. Ha sido suplente. El técnico como que él dice... Es muy importante desde la banca. Es un jugador que lo voy a tener en consideración. Pero titular, titular no ha sido. Dos goles tiene. Muy poco. Sí, es que no juega mucho. Pero tiene hartas asistencias. Pero no ha sido relevante. Fue campeón, pero no ha sido tan relevante. ¿30 partidos jugados? 953 minutos. Jugó nada más. 4 goles me marca. Yo vi 2, pero me marca 4 goles. El Inter igual tiene buena ofensiva con Turam, con Lautaro, por ejemplo. Pero yo creo que el último buen año fue en el Arsenal, puede ser, donde estuvo hasta el 2018. En el United le fue muy mal. Después en el Inter no estuvo tan buena temporada. Entre el Marsella-Bocha 2022-2023. Y el Arsenal hasta el 2018 fue su mejor momento de Alexi. El último mejor momento, incluso. Sí, lamentablemente no ha sido mayormente protagonista. Igual es uno de los mejores de Chile. Sí, lo que pasa es que, bueno, en la selección estamos pasando un muy mal momento. Lo sabrán ustedes casi tan bien como yo. Y Alexi todavía no se sabe de qué juega en Chile. Si juega de enganche, si juega por la izquierda, a veces como centro delantero, como media punta. Alexi Sánchez creo que va mejor por banda. Yo también creo lo mismo, pero lo que pasa es que Alexi ya con los años ha ido retrasando un poco su fútbol. Y de repente tú lo ves entre el 5, al lado del 5 para recuperar balones. ¿Le trae el 9 o no? No, no, al lado del 5 o muy atrasado. Y a veces se estorba un poquito y no se sabe cuál es su función. Y él se confunde y tiende a seguir bajando. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Gareca. Ya ha tenido algunos partidos ya Gareca. Alexi se ve un poco mejor, pero bueno, hay que ver cuál es la función que le da ya ahora fuerte, que se viene en la Copa América. Pero sigue vigente, Alexi, yo creo. Lo que pasa es que acá cuestionamos mucho a los jugadores a veces, sobre todo a los de la generación dorada. Se le pega mucho. Tanto a Alexi, a Vidal. No se escucha. Ah, Pochita ahí está agradeciendo, creo. Se le muteó. Oye, hablando de eso, ¿les parece si hablamos de las Champions en sí, de los partidos? Sí. Partidazo el de ayer. Sí, yo iba a decir eso. Me pareció una cagada el partido de hoy, partidazo el de ayer. ¿Sabes qué? Yo creo que el partido de hoy día, el segundo tiempo, estuvo muy bueno para mí. El primer tiempo horrible, me quedé dormido. El minuto 15, yo quería que ya se terminara el primer tiempo. Estaba muy aburrido. Y en el segundo, ¿sabes? Que me entretuve bastante. Creo que... Pero partemos por el de ayer, por ejemplo. Ayer, el Bayern Múnich contra el Madrid, parte ganando el Madrid. Con un golazo de Vinicius, que en realidad el pase de Toni. Y ahí el Kim Minjai se equivoca, creo. Se come todo en la maje de Vinicius en la marca. Kim Minjai, para mí, fue el peor jugador del partido ayer. Se equivocó todo el partido. Provocó el penal. Regaló el primer gol del Madrid. Muy mal partido de Kim Minjai. Y fue un defensa que lo hizo muy bien en Napoli. ¿Ah? Que fue un defensa que lo hizo muy bien en Napoli, que sabemos que tiene calidad. Que sea mal jugador. Pero ayer fue el peor de la cancha. Pero fue ayer el peor de la cancha, porque te digo, defensivamente fue de lo peor del encuentro y de los peores partidos que ha jugado a lo largo de la temporada. Y lo critican tanto Upamecano que no rinde. Y yo te juro que hasta Upamecano hubiera hecho capaz un mejor partido. Tú miras en el gol. Primero está la jugada del primer gol. Sí. Donde el pase de Toni Kroos... ¿Qué pase? ¿Qué pase? Pero también hay que ver el... ¿Viste el movimiento que hace Vinicius? Sí, sí, sí. Se lo marcó, se lo marcó. Kim Minjai lo sigue. El problema es que ¿por qué Kim Minjai lo siguió hasta tan arriba? Lo siguió... Vinicius hace como que va a recibir de cerca y se va y Kim Minjai no tiene nunca la velocidad para regresar a... El mejor extremo hoy por hoy... No sé si es el mejor, pero uno de los mejores Vinicius. En clubes. En clubes. Junto con Mbappé. Lo que pasa es que Mbappé hoy día jugó de 9 y que nadie entiende por qué jugó de 9. Para lo que fue la temporada, para lo que fue Thomas Tuchel, para todo lo que ha sido criticado del equipo alemán también, no le sorprendió que... Incluso mereció más, porque para mí, o sea, sinceramente no... Sí, mereció más. Para mí el empate estuvo bien. ¿Qué querés que te diga? El partido fue de la siguiente forma. Los primeros... Hasta el minuto 24 que cayó el gol, lo recontradominaba el Bayern. Sí, dominaba, pero no era que era peligroso. Estaba ahí, la tenía. Lo dominaba con oportunidades, porque también hay una atajada en los primeros 30 segundos. Sí, ahí sí. Después hay otro remate también que se da muy cerca y después cae el gol al 24. Después del gol, dominio total del Madrid hasta que se termine el primer tiempo. En el segundo tiempo, por alguna razón, entra mucho mejor, incluso mejor que como empezó el Bayern. En el 50 caen dos goles, en el 53 y en el 57. Y se lo da vuelta. Y después de eso, cuando el Madrid supuestamente tenía que levantarse, el Bayern seguía y había más chance del 3 a 1 que del 2 a 2. Y ya en los últimos, ya un poquito antes del penal, ya el Madrid empezó a levantar un poco. Ahí fue que ya empezaron a proponer un poco más. Y dije, en cualquier momento cae el empate y ahí el penal a Rodrigo. Fue penal, yo creo. Fue penal. Sí, yo creo que... Fueron excelente de Turpan, era excelente. Ambos fueron penales, pero hay otros partidos donde quizás no los cobran, pero siento que ambos fueron penales. Lo de Kim Minjave fue una torpeza. Creo que fue el penal más torpe de los dos, inclusive, porque pierde la marca y obviamente lo toma arriba. Pero lo provoca Lucas Vázquez, ¿no? Sí, y lo toca abajo Lucas. Entonces sí, fue un penal donde llega destiempo, pero Lucas tampoco es que sea un hombre de mucha marca, digamos, aquí en Minjave yo espero que marque bien y se posicione bien. Y fue una torpeza porque justamente quizás le estaba dando vuelta a lo del primer gol, que insisto, esa jugada es para analizarla. No protestan igual. ¿Vos te das cuenta? Una Copa Libertadores te protestan, te trancan todo el partido. Esto le cobrás y es como que se... ¿Viste? Es raro. Me pasó hoy día, me pasó hoy día en el partido donde está... Yo dije a Buena y Primera el coazo que le pegan al jugador del Dortmund. Yo dije, eso es penal. Y nadie no reclama nada. No, el técnico reclama nada más. ¿Sabes cómo me tiro ahí? Me agarro la boca. Lo he tirado. Se levantó rápido. Me saco el diente yo mismo, amigo. Me lo saco yo mismo. Claro, pero es raro. Es raro. A mí me gusta un poco el show. A mí el show me gusta un poco. Eso es lo que yo pensaba también. Por ejemplo, veía el trabajo de Turpan y decía, uno, qué difícil debe ser ser un árbitro porque no tienes absolutamente nada de credibilidad. Y dos, dije, estos manes para ser árbitros seguramente se deben preparar en el sentido de que ellos estudian cuáles son los futbolistas teatreros. Por ejemplo, vi una falta que le hacen a Toni Kroos y tú obviamente sabes que Toni Kroos no es teatrero. Que si le hacen falta a él, obviamente es falta. Y yo no me di cuenta cómo Turpan cobró la falta desde tan lejos. Y después entendí, ah, es que es Toni Kroos. Es un futbolista que no te va a mentir. Entonces, yo creo que los árbitros ya van con esa idea de Vinicius se tira, Neymar se tira, este se tira, sobre todo los que juegan más arriba, van a lanzarse y hay otros que no. Entonces ya saben que cuando le hacen falta, a él les falta. ¿Y Valverde no van a hablar? ¿No van a hablar? Porque estás hablando de Kroos, 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 que sos la señora de Kroos. ¿No vas a hablar del partidazo de Federico Valverde en los 90 minutos? Muerto, Albert ayer. Todos los programas que de los 44 episodios que hemos tenido hemos mencionado a un uruguayo porque a ti te canta el culo. Y hemos hablado de Valverde unas 40.000 veces. Lo de siempre, Federico. ¿Qué quieres que te añada? No parece uruguayo por lo talentoso. No parece uruguayo. Es lo de siempre. Es un jugador muy completo. Ayer jugó bien también. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ustedes se dan cuenta de algo. Hoy lo observo siempre a Valverde. A mí me gusta observar a los jugadores. Cuando estoy en el estadio me gusta mirar los movimientos mucho más claros cuando no está la pelota. Y en cancha y cuando estoy en la televisión miro muchas veces qué jugador está libre y qué hace, ¿no? Si se puede ver. Y algo que tiene Valverde es que cuando está libre sin pelota y va hacia el ataque el tipo corre mira la jugada y qué hace siempre mírenlo, obsérvenlo, mira para el otro lado. Siempre del otro lado él observa qué hay. Es un tipo que tiene una inteligencia táctica y que es un jugador diferente, ¿entendés? Es muy inteligente tácticamente. Lo mínimo que tiene que ser un jugador yo creo que digo Fabri yo creo que las virtudes de Valverde van por otro lado. Lo mínimo es saber cuál es lo más inmediato. Pero no lo hacen todos eso es lo que yo te digo. El volante tiene que hacerlo. Pero no lo hacen todos. Él hace cosas que él como que va segundos antes por eso es como un punk man está en todos lados porque el tipo ya tiene la visión de bueno si perdemos la pelota acá yo tengo que ocupar este espacio. Es muy menos mentalmente ¿entendés lo que te digo? Le falta al futbolista ecuatoriano por ejemplo yo soy el primero en reconocer y decírtelo al futbolista ecuatoriano le falta la inteligencia en cancha saber dónde posicionarse el rato que estás marcando qué tienes que hacer para marcar el rato que estás atacando cómo tener la pelota siendo inteligente eso es lo que le falta al futbolista ecuatoriano la toma de decisiones el ser efectivo porque para ser efectivo necesitas saber a dónde va tu pase tener esos movimientos que tiene por ejemplo ahorita lo mencionas Federico Valverde que es muy importante en el futbol y que tienen este chip sobre todo de la visión principalmente los mediocampistas por algo son mediocampistas porque ya tienen esta visión de estar súper atentos todo el tiempo qué pasa en defensa qué pasa en ataque qué pasa por derecha qué pasa por izquierda te puedo lanzar un pase que te rompe tres líneas o tengo que retroceder el juego porque no tengo a nadie con quien jugar adelante son los que controlan el juego por la visión y Valverde te digo que es muy completo y lo hablamos porque tiene eso pero también es aguerrido o sea también te marca es veloz tiene gol o sea es un mediocampista porque su y físicamente es un es un tractor físicamente es un tractor no se cansa nunca el tipo tiene tiene buen recorrido de cancha recorre corre harto también corre bien porque una cosa es correr y la otra es correr ahí va eso es inteligencia el correr bien el correr bastante bien el fútbol no se trata de correr por correr ya está es saber cuándo cuándo te vas a exigir a tu cuerpo pues un cuerpo humano no vas a durar todo el partido tienes que saber cuándo corres cuándo no y creo que eso eso tiene Valverde y por eso es tan exitoso en el Real Madrid los futbolistas que saben acotar instrucciones que saben seguir instrucciones de los entrenadores son los que más permanecen y mira quedar tantos años en el Real Madrid siendo tan joven es por algo y para mí lo de Valverde es un caso aparte muy aparte futbolistas como él hay pocos en el mundo incluso diría 3-4 máximo actualmente Banco de hecho una de las cosas que dice por ahí Fabri con respecto al despliegue físico y inteligencia casi todos los goles que hace fuera del área son casi todos iguales y es porque siempre llega de la misma manera la lectura del posible rebote le pega con bote a la pelota cuando la pelota está en la parte más alta antes de caer antes de comenzar a caer le pega y siempre la clava al ángulo entonces el tipo el tipo siempre hace el mismo gol porque por la inteligencia que tiene si te fijas tú casi todos los goles que hace son muy parecidos le falta animarse más a pegarle le falta más pero claro lo que pasa es que en el Madrid tampoco es llegar y pegarle yo creo porque la idea es poder jugar más es poder generar más fútbol de lo poco que a veces genera el Madrid pero para eso está Toni Kroos y está antes llegaban antes ahora está más atrasado porque está Beling antes él jugaba un poco más adelantado por momentos jugaba por la banda derecha casi toda la banda derecha va al verde abajo o sea siento que cuando él está más atras del 10 él en cambio es un futbolista que le complementa al 10 porque él le ayuda con esa marca y le da esa libertad para que se suelte por eso Belingham es Belingham porque tiene un Valverde que hace el trabajo sucio ese es el problema de Valverde que Valverde te puede jugar en muchos puestos y ese rol es el que tiene ahorita en el Real Madrid con Ancelotti y lo sabemos todos y ayer Belingham tuvo muy mal partido desafortunadísimo igual es bueno el pibe si tenés razón no ha aparecido capaz pero es bueno es buenísimo juega con una soltura y es un pibe en el clásico tampoco apareció y terminó marcando gol no está al supuesto ojo con eso yo creo que el error fue que lo sacaron yo sinceramente así el tipo no esté jugando bien sí porque Ancelotti tiene unos cambios un poco extraños la semana anterior creo la última vez que jugaron Champions con el City puede ser o en el clásico no me acuerdo saca Vinicio y entra José Lu y quedaban 10 minutos y son cosas que a veces uno no entiende y otros cambios le han salido muy bien como cuando ganan la última Champions y mete a Rodrigo el minuto iban perdiendo 2-0 mete a Rodrigo y lo empate y van a larguer el tipo es extraño pero bueno que le va a recriminar a uno Ancelotti buen partido me pareció ahora este empate que fue en Alemania fue en el Allianz Arena le da una ventaja al Madrid porque estamos claros que ambos tienen muy buena localidad el Bayern Múnich sobre todo tiene una localidad brutal tú sabes que si el partido de ida es en otro país y o sea si cierra si cierra el Múnich en su arco en su casa tú sabes que la llave la va a ganar el Múnich probablemente tiene más probabilidades el Real Madrid ahora que sacó un empate en Alemania para mí el Real Madrid es campeón de la chica epa así tal cual epa yo creo que tiene poca memoria que son son tipos con muy poca memoria ustedes dos yo no he dicho nada amigo tiene calidad ese cuadro el grande el histórico es ese Real Madrid me cuestiona vos si yo no he dicho nada amigo por la chula vos ya vas a defenderlo ya lo conozco vos ya vas a defenderlo a los alemanes ya lo conozco a defender a los alemanes porque yo no voy a defender a los alemanes se pegó se fue a la mierda no te escucha amigo te escucha ahí sí aparece la cabeza arriba qué linda boca qué linda boca qué linda boca estoy cargando la computadora brother a ver cuál es el hotel a cena una eso un caje del hotel anda a la habitación del lado a las vecinas a ver uh dale mandate vos qué linda abrí la primera puerta dale vamos a abrir la primera puerta en el hotel graba cuál es la vista ahí brother tenemos que se vea un poco pero si hay alguien en Guayaquil cerca cuál hotel estás brother no le están pagando no le están pagando amigo que no lo diga que no lo diga no pero si quiere a uno se quiere sacar una foto con Bochita cerca de San Marino por allá estoy ahí está Bochita San Marino no es una selección de fútbol que no le gana ni a Ecuador vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer así Bochita dejame a mí todos los ecuatorianos que estén ahí cerca del hotel de San Marino vayan que Bochita le va a regalar una cena a cada uno ahora cuando terminemos el stream los va a pagar a todos se los lleva a todos lo que sean vayan todos vayan todos que el toque en la puerta solamente nada más que eso que digan en estos momentos pueden ir a la calle avenida García calle 13 casa no no hemos cobrado no hay nada acá pueden venir a comar si quieren arroz pero yo les decía que son unos tipos con poca memoria y hablo ahorita más por Fabri porque no sé la opinión yo no he dicho nada porque en esta misma Champions cuando nadie le ponía un peso al Real Madrid contra el Manchester City terminó ganando el Real Madrid es la Champions cuando vamos a entender eso empataron empataron 3 a 3 en España brother estaba 80-20 el porcentaje que daban hasta incluso las casas de apuestas era una locura lo que daban por el partido nadie ponía un peso por el Real Madrid y mira lo que termina pasando ahorita con un empate 2 a 2 porque fue en Alemania que se resuelve en España todos están que el Madrid está muy parejo igual está parejo es que al Bayern Múnich es un equipo que jamás puede dar por muerto nunca al Múnich son alemanes son alemanes yo quisiera que el Real Madrid sea campeón ojo con eso pero hay que ver lo que pasa es que la localidad del Madrid pesa mucho y por eso que justamente quería colocar el tema en la mesa porque la localidad del Bayern Múnich también pesa harto y el Madrid logró un empate sumamente valioso hay equipos que se han comido 8 goles contra el Bayern hay equipos que finalmente se pueden comer 4 o 3 goles y esto fue un empate me parece tremendamente valioso lo que hace el Madrid hay que ver el partido de vuelta con un Madrid en casa que es distinto jugar en Bernabéu es complicado es diferente así que el Madrid es un equipo copero es un equipo copero pero igual el Chile hizo la pega no le sobra nada yo lo veo muy parejo el próximo partido en España yo lo veo yo creo que el que va a clasificar va a clasificar por muy poco no veo diferencias de goles grandes hasta si no sé si no van por a penales también puede ser puede ser es que lo que pasa es que el Madrid cuando se ve ya obviamente el Madrid va a ir a ganar pero a veces al Madrid no le desacomoda el tiempo extra ir a penales porque saben que ahí también tienen una bonita ventaja que era la única forma de ganarle al City por ejemplo lo dijo el mismo Carleto Ancelotti pero yo creo que el Madrid va a salir a ganarlo con todo tiene a Vinicius bien tiene a Bellingham relativamente bien un Valverde que colabora mucho un Rodrigo que creo que ha tenido una buena temporada hay que ver bien cómo está la defensa porque si bien Ancelotti defiende mucho a Mendy a mí no me gusta nada como lateral izquierdo del Madrid Antonio Rudiger anda muy bien le faltó Carvajal a ellos Carvajal sí porque está jugando Lucas por derecha ahora Carvajal se lesionó no sé si estaba suspendido pero se había lesionado contra el City y no sé qué pasó después capaz que en la tarjeta amarilla puede ser sí está suspendido para el Madrid vale vale Lucas no lo hace mal porque tiene más faceta ofensiva Lucas Vázquez es un tema importante así que está bonito el partido y hoy día se jugó el Dortmund contra el PSG se jugó en Alemania en Signal in Dunapark bonito partido pero el primer tiempo horrible amigo yo me quedé dormido no sé qué opinar del primer tiempo yo me dormí a mí no me gustó sinceramente creo que cualquier partido ya en estas instancias es interesante por lo que se juega si tú me ponías este partido porque a la final estuvieron en fase de grupos no los dos sí ya habían jugado antes fueron compañeros de fase de grupos pasó primero el Dortmund pero como dato el Dortmund no le pudo ganar ninguno de los dos partidos al PSG el PSG sí si fuera un partido de fase de grupos te lo compro pero como hay tantas cosas en juego yo creo que eso ya lo hace automáticamente un partido entretenido y el segundo tiempo como bien lo dices fue otra historia fue una historia un poco más de propuesta de ida y vuelta no hubo más goles pero fue más interesante que el primero sí sin duda el segundo tiempo fue muy activo de hecho ambos tuvieron muchas ocasiones de gol y me quiero detener no solamente en el golazo del Dortmund porque fue un golazo desde el pase hasta cómo baja el control de balón es brutal el control y definición es la mitad del gol el control es la mitad del gol y ahí se termina lesionando Teo Hernández o sea se termina lesionando Hernández Lucas se lesiona mal pero la jugada no es que ese control es exquisito es muy bueno es brutal en una jugada donde sabes tienes que saber posicionarte y no quedar upside tienes que saber bajar la pelota controlar el balón y definir cómo se definió golazo y fina una jugada fina igual fina sí sí pero la jugada la jugada que marca el partido aparte de esa fue el disparo que se pierde Dembélé me parece que ahí incluso se puede definir la llave en la jugada que pierde Dembélé que estaba solo donde el mismo Mbappé hace un muy buen movimiento de pantalla para poder dejarle el espacio libre y ahí Dembélé la tira hacia las nubes igual creo que ninguno de estos dos van a ganar no tiene sentido me voy cuando aparezca nos vamos todos cuando aparezca decimos bueno vamos terminando capítulo 47 44 pero mientras vamos a seguir hablando como que no está ¿qué le pasa? bueno capítulo 44 nos vemos gente que pasen bien los queremos a todos chau 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 hijos de puta hijos de puta ¿qué es esto? por favor pero amigo estábamos terminando el programa quedaron 5 minutos bienvenido encima está súper lindo lo que están diciendo vengo escuchándolos en el carro un montón de rato Fabri súper súper bien y llego yo y se le acaba todo sí muchas gracias por venir amigo vamos a hacer invitado sorpresa Juan Sandro del Gil en Mosquetermos ¿cómo le va Juan? bienvenido ¿cómo están muchachos? bien o qué gusto verlo gusto verlo ¿dónde andaba? dicen viene con una sonrisa porque lo estaba poniendo me dicen otra vez nos dejó otra vez nos dejó por una mujer este muchacho no 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 es que mire hoy es festivo acá acá también en todo el mundo hijo de puta primero de mayo la verdad la verdad estaba con la cubana no le voy a engañar ¿mojaste la cubana o no? ¿pinchaste la cubana? no amigo ah no este caliente te voy a decir así te están atendiendo la cubana vos calentás el agua la se vas a pasear le estás dando amor te la están atendiendo banco no 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 aténdela o te la atienden aténdela o te la atienden aténdela o te la atiendo yo amigo las cosas de palacio van despacio dicen por ahí epa pero igual te la están atendiendo eso es un factor yo lo sé lo sé es que llego con el boxer más mojado que oh un tarde de besos babosa ¿viste cuando te queda todo babosa ese calzoncillo? así no les puedo mostrar porque no banean pero así todo va a ver lo siento te queda todo pegoteado así no pero amigo lo pasó bien veo que lo pasó bien pero Juan no tiene palabras ¿qué le pasa? no es que no quiero dar detalles no necesito ay cuando agarre ese ganso a hora de la noche ay 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 no sabía no sabía si conectarme o irme de una vez al ganso y dijeron vamos a charlar con los muchachos pero puede hacerse el ganso acá no hay problema amigo cero drama yo ni un drama bien a mí no me complica apague la cámara por favor puede seguir hablando lo que usted quiera pero pido que apague la cámara con la técnica de Fabri la cámara no pero el micrófono si lo muteo porque no se escuche yo tengo yo tengo un morbo lo quiero contar un fetiche un día haciendo stream que algo esté acá abajo no uy uy nunca lo había pensado pero me encantaría lo juro por mi alma que me encantaría es un morbo que tengo y lo voy a cumplir hace ustedes que tienen hace un tiempo había una muchacha vos seguro sabrás hace un tiempo se hizo viral de una mujer que reconocía haciendo stream que el novio se la estaba pinchando y salió justo en el reflejo del vidrio se ve que el novio estaba atrás ¿no vieron eso? no me sale el nombre la mina reconocía es milica es una guzneta no recuerdo el nombre de la mina creo que hablaba en inglés no recuerdo fue viral eso no hace tanto eso alguien en el chat lo va a sacar fue viril viril fue pero a mí yo soy uno de Ecuador o sea de repente está Fabri ahí haciendo stream ahí está Talcuel y abajo una cabeza rubia es que se asoma de repente así no pero si me acerco acá acá no hay visión acá no hay visión acá pero déjala respirar acá me están tirando el nombre no sé si es Amorau Amorant puede ser no sé no sé ni cómo se pronuncia ahora la voy a buscar Amorant no sé Amorant aparte era una rubia divina ¿ah sí? sí, sí Amorant dicen por acá no, no es ella no es tiene la cara que pone Juan Santo Valiel y ya la encontró ninguna chance dicen por acá no, no, no es que estoy intentando imaginarme no, Juan mira, Juan tiene la sangre en otro lado de su cabeza de su cuerpo por eso ahora no piensa está en otra su sangre está en otro lado mírame los labios como los de huevo bonito de hecho se no hace el micrófono de Juan oye le estoy haciendo competencia a vos echan el labio bonito bien acá me están haciendo una pregunta todo esto por mientras decimos que Termo en algún momento se va a la otra plataforma la verde no digamos el nombre porque nos pueden bajar pero ojo ya la nombre es como cuatro veces te pillan y te pueden te pueden como bajar el stream si te pillan pero ten cuidado Quintana se va yo creo que sí y prueben por algún motivo en concreto quiero plata yo hago stream por fama por dinero y por seguidores por nada más no lo hago por amor ni por cariño ni nada yo opino igual que vos si hay plata el tema que yo ya tuve la experiencia de aquí estuve como un mes no con cuidado la plataforma verde por favor con la plataforma verde y a mí no me miraba nadie ¿qué crees de día? hacía multi stream triple stream ya es que no con multi stream no te va a convenir estuve conversando con un creador de contenido importante en el continente y me dio algunos detallitos obviamente los números de esa persona son muy distintos quizás a los que podamos te tienen que ver claro te tienen que ver pero yo creo que si puedes tener una media mayor a 100 creo que te puedo ir y se está yendo se está yendo la cobra se está yendo se están yendo ¿en cuánto apago? ¿en cuánto apago? ¿por qué? porque supuestamente cierras con un cierras con un programa de afiliados por decirlo así y por ahí los rumores dicen porque esto es puro rumor que te van a pagar por horas de stream no sé cuánto eso pero tenés que llegar con un mínimo de a mí me dijeron a mí me dijeron la persona con la cual hablé me dice me dice yo voy a probar un par de semanas me dijeron que con cierta cantidad de viewers en adelante se abre el programa de afiliados te pagan tanto de 100 yo abrigué 100 pero esta persona tiene bastante más de 100 entonces como que él sabía que iba a ser el promedio claro el tema es que pasa quizás con gente más pequeña por ejemplo como yo en este caso claro y comprobar pero vas a dejar Twitch no seguiría haciendo en ambas pero un día Twitch otro día la otra no me estás diciendo que multistream no multistream para mí es hacerlo en simultáneo sí por eso eso no lo harías él haría un día no otro día no claro por ejemplo YouTube y Twitch podría ser como lo hace Fabry creo que eso está bien pero en estas dos plataformas no de momento creo que no no te van a aceptar eso yo todavía no puedo hacer ni siquiera en YouTube imagínense lo que hago que estoy ¿por qué no? porque tengo Mac y como tengo Mac no puedo hacer multistream ¿quién te dijo? ¿estás seguro? sí el que me hace todos los streams hay una fórmula pero pues tienes que bajar un hay una fórmula con OBS un plugin eso claro descargas el plugin multistream y ya está hay otras que son aplicaciones de pago que no tienen que ver con tu sistema operativo y que lanzan en distintas plataformas oye yo ya estoy en la otra plataforma Quintana Chile te mando un link ahora te mando un link andate a cagar Quintana andate a cagar que viene Juan y te vas no lo querés pero weah estoy diciendo que me fui a la otra plataforma que me sigan allá pero amigo ¿qué te pasa? este colombiano muerto oye pero ya llevamos yo que te digo más vivo que nunca estoy sí así estoy viendo está todo pajoso está todo pajoso está todo pajoso vieron la no pero vieron la historia que subí esta tarde a Instagram no yo no veo mucho en Instagram no miren lo que andaba de hecho mi celular ni siquiera lo tengo a ver voy a mirar yo abro el otro celular yo no miro mucho Instagram amigo perdí esa capacidad ¿saben lo que me pasó? oh no quiero no quiero saber te conté una anécdota a ver ay mirá mirá esto cómo están mirá tú miren las chicas la que Juan no 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 Juan anda bien no es que maneja buen equipo esta morocha esta morocha la Juana no ay venga hablando de esa precisamente qué linda la morocha hablando de ella precisamente buenísimo que lo sacamos acá porque me dijo mi nombre alguien se llamó no justamente ella me dijo que le gustaría participar en uno ah pensé que le gustaba no en un trío yo le dije vamos hagamos hagamos un hagamos un chupi de stream y me dijo que una se apunta algún viernes así que ahí queda por el que el que quiera apuntar que venga el uruguay que me importa tener la multistream que venga el uruguay un chupi traétela traela quintanita usted que sabe el tema chupi de stream ella aquí presente aquí qué hijo de puta a su habitación eso es sí y nosotros le damos la asistencia que bien nosotros le ayudamos le damos asistencia obvio amigo qué bien pensado amigo qué bien pensado no pero ella fue la que me dijo que quería hasta atrás qué mejor qué estás esperando a mí me dice eso ya invento un chupi de stream yo solo DJ le chupo todo y cuando llegue y cuando llegue no hay ni cámara ni ni computador nada le metí como ver Netflix y no tiene Netflix es lo mismo le voy a contar una anécdota a ver qué pasó le voy a contar una anécdota hace unos días ya voy y me voy a hacer las cejas viste yo me fui a hacer un perfilado de cejas porque me crecen las cejas al lado pero eso no es muy no es un poco raro eso amigo no no limpieza de cejas un poco perfilado yo creo que Bochita la tiene las hace las hace claramente y Juancito seguramente también mirá cómo se nota están toqueteadas las cejas la tuya no ahora mostrá tu ceja brother mostrá la ceja no yo no mis cejas son naturales no te sacás de acá tampoco o nada ahora sí me está saliendo me está saliendo cada vez más acá eso sí pero la gaviota hay que mantenerla yo me saco porque si no es como yo sí me las perfilo también bueno pero miren lo que me pasó y me cagué lo quiero aceptar juegan padel ya llego al lugar llego al lugar ese que te hace la ceja porque aparte hace la ceja está lleno de mujeres hace la ceja las uñas depilan viste yo me he depilado un par de veces no espérate no juega padel Juan Sandro kill weón pero es jugador de padel con razón amigo perdona Fabria pero ¿cómo va a jugar padel? está mal está mal está mal ahora entiendo porque todavía no no pasa nada con la cubana pues amigo debe haber debe haber alguna chica que juega el padel y va a jugar se compró la paleta hace dos este tiene más letra este tiene más letra todo lo que sirva para ligar mira acá se me cayó un ídolo Juan juega dos bandas es que es frágil vos decís que el padel es el juego de maracá no lo digo yo lo dice en la estadística no pero acá se está haciendo moda en Uruguay no acá se hizo moda acá en pandemia ¿ah sí? ah porque eran pocos en pandemia se hizo moda y acá dice que uno de cada cuatro o sea no tres de cada cuatro personas son un poco se la comen claro yo no juego padel así que ustedes verán tres de cada cuatro personas yo me salgo de acá así que lo lamento por ustedes querido Fabri usted estaba contando una historia pero quiero una opinión de amigos de hombres ah acá no no llego viste llego y dice hola ¿cómo andás? esta morocha pelo morochito blanquita de cara muy bonita atendiendo viste computadora hola ¿cómo andás? Fabri ¿todo bien? bien tremenda onda ya de rank me digo hola vengo a hacerme una limpieza de cejas que tenía ahora sí me dice mi pieza de cejas para mí te queda mejor un perfilado me saco los lentes ahí te tenían la lente de sol ¿puedo decir que me queda mejor un perfilado? sí para mí si necesitás un perfilado te va a quedar hiper bien y empezó viste re simpática pam pam porque y aparece una mujer viste nos caga la conversación muy simpática y ella aparece le dice ¿y qué te parece si se hace un perfilado? me dice la otra muchacha dice sí a mi novio sí y ella salta a mi novio le he dicho que se lo haga y no se lo quiere hacer y la chica que me estaba una linda conversación me dice vos sabés que yo no tengo a nadie para quien decirle que se haga un perfilado hoy por hoy no estoy sola me tiró un centro y me cagué amigo no amigo no puede ser y me cagué me lo dijo de una parte yo estoy sola ahora nada que ver con el tema que en verdad y tiró que estaba soltera me la tiró así de una yo me cagué lo que pasa que había una veterana de este lado derecho vino a romper los huevos también claro me rompió los huevos ¿por qué no te vas veterana de mierda? vino a preguntar ¿a qué hora iba a entrar ella? le iba a dar un codazo a la boca y está y después no se dio y me cagué y estuve a punto ¿sabés de qué? de escribirle al lugar donde se reserva que la que en verdad la que atiende es ella y me cagué ¿hay alguna otra chica de esa edad al menos que también atienda en el local ¿otra chica? hay otra más ese es el tema escríbele y dile y píbele el número de la otra muchacha a ver qué pasa no pero vos tirás al lugar y yo estaba y ella estaba sola ese día estaba sola son dos a veces pero por lo mismo dile no sé esa es mi técnica ahí cada uno ve lo que hace pregúntale por el número de la otra a ver qué sale a ver qué realmente ¿qué le voy a decir? hola dame el número de la otra es un lugar es un lugar que atienden cejas boludo que sacan que vos reservás por whatsapp ¿cómo yo voy a hacer? pero ¿cómo yo voy a encargar? está bueno aparte la morocha estaba buena vos sabés me cagué me cagué amigo me cagué ella te tiró el centro o sea pasen la muerte sin portero último minuto ganabas el partido me cagué porque tenía una confianza ella hacia ella encarándome que pocas veces me pasó la vida de que una mina ¿entendés? tenga esa confianza y me asusté me caí a lo mejor ella lo vio bien porque de 10 hombres probablemente 9 le digan tomen el pase y quieran meter el gol tú fuiste el distinto amigo ¿pero qué hago? ¿cuándo la voy a ver? dentro de 3 meses macho que ya no tiene anda a hacerte la ceja la barba de nuevo no sé algo amigo inventa algo por la chucha amigo perfiles de los pelos del chimbo si hace falta algo tengo que inventar hazte la uña anda a hacerte la uña por último tengo la mejor para ir tengo la mejor para ir mañana mañana consulta perdí las perdí algo le invento que perdí algo y si lo vio esa no está mal voy hasta ahí caigo no está mal esa se me está ocurriendo ahora ¿cuál? ¿cuál? mira no sé le invento que perdí la billetera vale vale y anda y la niña va se va a armar la dinámica y después le dice en broma no en realidad no se me perdió nada vengo por el número de tu amiga uy cool no por ella y se me atiende ella jugada maestra jugada maestra no no por el de tu amiga diga amigo por favor hazme caso jugada maestra boludo pero pero eso espera a ver cómo reacciona ¿y quién me va a dar el número de la mía? ahí no banco ahí no banco no yo no banco no para mí mato si le digo de una vengo por tu nombre no algún día hagáme caso cuando acá me hacen caso en el chat siempre resulta pero brother y si es casado la otra no pero si tú no le vas a pedir no quiere el número de la otra es para ver la reacción de ella amigo acaba Fabri poniéndosela la otra y no quería claro la otra está muy buena también la otra está muy buena pero tiene pinta que la otra está casada y que esta está en búsqueda ¿entendés? les falta calla a ustedes amigos nada más les voy a decir agradezco los beats de Russo les falta calla amigo les falta calla me va a tardar un programa entero en explicarles eso me gustó vos sabés aparte me gustó me gustó la actitud me gustó todo ¿por qué? porque lo más obvio es que venga un hombre y le diga sí quiero tu número me encantas y me gustas yo fui de camisita yo estaba camisita blanca un trajecito un saquito un saquito un zapatito un pantaloncito caí ahí muy virgo usted la maté vos sabés la maté me cagué ¿sabés cuántas veces me puede pasar esto en mi vida boludo? nunca y me pasó y me cagué te miras te miras te tiras muy abajo amigo Fabri me cagué boludo capaz que sí siento que cuando a Fabri se le ponen delante la chica y le plantan cara le cuesta le cuesta sacar el partido adelante miren con la hermanita de Bocha la hermanita se paró seria aquí está comprometida amigo ¿la tiene novio? Rafa Rafa tiene novio ah es verdad yo ya no hablo más porque yo no le pienso árbol a ella no le pienso árbol a ella porque es machita nada más si se lo querés decir Bocha decíselo nada más no amigo aparte los chats de ustedes también en los míos más virgos que nosotros amigo ¿o qué haría Bocha? porque no habla hace 10 minutos habla pelotudo estoy acá viendo el fútbol ¿no ves que está jugando el ídolo del Ecuador que hoy cumple 99 años? bien Barcelona pues tu papá tu papá ¿qué harías? opina hombre ¿o qué harías? ¿yo qué opino? ¿que este hijo de puto se quiere comer a mi hermana? ¿qué quieres que diga? no escucho nada es un hijo de puto no escucho nada no solo él no solo él solo te digo ando en mi prime ando en mi prime ando en mi prime vos Juan querías a ver vos esos labios cruzados le veo en su prime sí papi vengo el loco o sea este fin de semana hace una locura hueón pero no la pones amigo chuponía para acá chuponía para allá chuponía para acá chuponía para allá pero mojá el ganso hermano mojá el ganso una vez espérate no es que es que les tengo una ay les tengo una anécdota Dios mío les tengo una anécdota Dios mío no saben lo que me llegó ayer por mensaje directo a Instagram la prima de Fabri amigo no no ¿no vieron la foto que subió la prima la última Juan ¿no la viste? no 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 la vi no la vi Fabri este fin de semana no tuve tiempo para ver porque estaba viendo cosas mejores de frente cosas mejores y de frente oiga parce resulta que yo hace no mucho tuve cuentos con Ale y ayer estamos hablando cositas así turbias calientorras por por Instagram porque yo estaba por allá en una fiesta y ya estaba en otro lado y empezamos a charlar y de repente me dijo como ahora tengo ganas me voy a jugar con mi juguetito ya que tú no estás aquí y yo ok y escúchame 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 yo le digo ok mándeme videito para ver pero yo se lo dije pensando que me iba a decir no como se no como se te ocurre no que cuando veo que me manda un video no sé cómo le llaman ustedes en sus países a las piruletas esas piruletas en Colombia se le dice bombón una piruleta un chupa chupa acá en España acá se llama pico pico dulce todo se llama pico todo se llama pico todo es pico acá se llama coya ¿y a quién te gusta el pico dulce? dulce salado amargo como sea bueno el caso para resumirles es que eso estaba saliendo de no y salió de ahí muchachos salió de ahí muchachos yo quería ese ese bombón yo quería esa piruleta en ese momento me sorprendió me acordé ahora que Fabriz estaba contando como de lo que se cagó porque me dejó como traumado cuando vi ese video dije ¿qué hago ahora? o sea ¿qué le digo? me acabé de mandar un video de una piruleta saliendo de su de su juca ¿a dónde estaba ella? ¿a dónde estaba la piruleta amigo? en su casa ¿pero en Barcelona? claro en su casa ¿y vos por qué mierda no le pagaste un Uber y que venga a tu casa o vos vos? no, yo estaba en una fiesta en una discoteca pero salí de la fiesta pero salí ¿qué tal?